Diciembre 20. Caminar en el Espíritu. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5.16. Lectura adicional recomendada. Romanos 6. Pablo nos dice aquí que debemos andar en el Espíritu. Si lo hacemos, no satisfaremos los deseos de la carne. Dice esto a modo de advertencia a todos aquellos que se deleitan en sus pecados y se permiten la libertad de pecar bajo el pretexto de que son incapaces de resistirse a ello. Aquí les justiga y les muestra que carecen de excusas para el pecado, que, aun cuando tengan una inclinación absoluta hacia el pecado, están obligados a buscar el remedio para ello. ¿Y cuál es el remedio? Es cierto que no encontraremos la respuesta en nosotros mismos, pero Dios es suficiente para ello. Él nos ofrecerá la gracia para luchar contra nuestro apetito, canales y nuestros deseos malignos. Hará que el Espíritu Santo reine sobre nosotros y obtenga la victoria. Dios no tiene la menor intención de decionarnos al hacer semejante promesa. Acude a él, pues, como un enfermo que va en busca de su médico. Pablo anticipa también las excusas que se plantearán, así como las ya acostumbradas. Dice, míranos, somos canales. El amor es una cualidad angélica. ¿Cómo sabe esperar que hagamos gala de ella si tenemos una inclinación absoluta hacia el mal y el pecado nos domina por completo? Si no estuviéramos bajo el dominio del pecado, cabría esperar que estuviéramos unidos al servicio de Dios. Pero somos demasiado débiles para eso. Eso es lo que dicen muchas personas y esperan ser asueltas por ello. Como quiera que sea, es como si Pablo dijera, es cierto que estamos llenos de mal y que las personas eligen permanecer en ese estado. Sirven al diablo y sus mentes están recientemente entenebrecidas. Sin embargo, debemos buscar un remedio. Dios nos llama a sí mismo por medio del Evangelio y nos ofrece su Espíritu Santo. Debemos condenar el mal, pues, y aborrecerlo. Entonces Dios obrará en nosotros y vencerá todos nuestros deseos carnales. Meditación. Sin el poder del Espíritu Santo, somos incapaces de vencer nuestras pecaminosas inclinaciones naturales. Sin embargo, los creyentes tienen al Espíritu Santo y carecen de excusas. Pues, si no camina en ese Espíritu negándose a satisfacer las pasiones de la caña. Ya no somos esclavos del pecado. Regocíjate y anímate a seguir adelante en tu batalla diaria contra él. Diciembre 20 Dios te llama a luchar contra el pecado todos los días y él pelea a tu favor con divino poder, aun cuando no sabes que necesita pelear. Quisiera poder decir que el pecado siempre me parece horrible y destructivo, pero no es así. Desearía poder decir que todo el tiempo aborrezco lo que Dios aborrece, pero no es así. Quisiera poder decir que siempre amo hacer lo correcto, pero no es así. Desearía poder decir que nunca pienso que mi camino es mejor que el de Dios, pero no puedo. Quisiera que mi corazón se conformara con permanecer dentro de los límites establecidos por Dios, pero no lo hace. Desearía poder decir que mi guerra contra el pecado ha terminado, pero no es así. Aquí está el peligro para ti y para mí. El pecado no siempre aparenta ser pecaminoso para nosotros. Es difícil admitirlo, pero en ocasiones el pecado nos parece atractivo. El hombre que con lujuria mira a la mujer en el centro comercial realmente no ve algo horrible peligroso. No. Él ve belleza. El hombre que evade impuestos no ve el peligro moral del engaño. Él ve el dinero adicional por el que podrá satisfacer sus deseos. La mujer que chismea en el teléfono no ve la destrucción que está causando porque está emocionada narrando una historia. La hija que se revela contra la voluntad de sus padres no ve el peligro en el que se pone debido a que está siendo cautivada por la emoción de la independencia temporal. Parte del engaño poderoso del pecado en mi corazón es su habilidad de aparentar ser hermoso cuando realmente es horrible. Así que necesitamos ayuda desesperadamente y Dios en gracia nos brinda ayuda. Esta ayuda no viene a nosotros primero en una teología o en un conjunto de reglas y principios. Viene a nosotros en una persona. Dios sabía que mi lucha con el pecado sería tan grande que no sería suficiente solamente con perdonarme. El perdón es algo maravilloso, pero necesito algo más. Así es que Dios no solo perdona, también vive en mí a través de su espíritu. El espíritu que ahora vive dentro de mí es un espíritu guerrero que por gracia lucha contra el pecado aun cuando yo no lo percibo. Su celo redentor es imparable. Piensa en Pedro, quien negó conocer a Cristo. ¿Fue ese el final de la historia? No, pero no por Pedro y su búsqueda de Jesús. Fue por Jesús, quien por gracia redentora y perdonadora buscó a Pedro. Le Juan 18, 12 a 14, 25 a 27, 21, 15 a 19. ¿En nuestra batalla contra el pecado somos llamados a pelear, correr y orar? Sí, lo somos, pero nuestra esperanza no radica en nuestra habilidad de hacer estas cosas, sino en el Dios de gracia, que luchará contra el pecado hasta que el pecado no exista más. Él nunca se cansa, nunca se frustra y nunca se rinde. Él es nuestra esperanza. Para profundizar y ser alentado, Tito 2, 11 a 14.